Bueno, yo espero... Moriré yo. Muchas gracias. La gente de mi guardia, San Lázaro. Yo creía que no lo podía hacer, yo creía, porque yo no puedo mover las patas, yo no puedo caminar. Pero lo hice. Bueno, viene, para todos ustedes. Cuando usted quiera, maestro, lo que yo de verdad sé cantar, dile a otra gente que te lo cante como yo lo canto. Viene, va, va, va. Bien bonito, bien bonito, bien bonito, bien bonito, bien bonito, bien bonito. ¿Qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir Que no fuera leal, comprensión al amor que yo te di Que no te di, que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser Pides tú, las estrellas y el sol, no soy un dios Así como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más Pide lo que yo puedo darte No me importa entregarme a ti sin condición Ay, 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 pero ¿qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida tu amor Como mi amor ¿Qué te pedí? Pides tú, las estrellas y el sol, no soy un dios Como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más Pide lo que yo puedo darte No me importa entregarme a ti sin condición Pides tú, las estrellas y el sol, no soy un dios Como soy, yo te ofrezco mi amor, no soy un dios Que te pedí Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida tu amor Como mi amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que me lo merezco! ¡Un aplauso! ¡Bien fuerte!